Donde suben y bajan las mareas de Lord Dunsany Soñé que había hecho algo horrible, tan horrible que se me negó sepultura en tierra y en mar, y ni siquiera había infierno para mí. Esperé algunas horas con esta certidumbre. Entonces vinieron por mí mis amigos, y secretamente me asesinaron, y con antiguo rito, y entre grandes achones encendidos, me sacaron. Esto acontecía en Londres, y furtivamente, en el silencio de la noche, me llevaron a lo largo de calles grises y por entre míseras casas hasta el río. Y el río y el flujo del mar pugnaban entre bancos de sieno, y ambos estaban negros y llenos de los reflejos de las luces. Esta súbita sorpresa asomó a sus ojos cuando se les acercaron mis amigos con sus hachas fulgurantes. Y yo lo veía, muerto y rígido, porque mi alma aún estaba entre mis huesos, porque no había infierno para ella, porque se me había negado sepultura cristiana. Me bajaron por una escalera cubierta de musgo y viscosidades, y así descendí poco a poco al terrible fango. Allí, en el territorio de las cosas abandonadas, excavaron una fosa. Después me depositaron en la tumba, y de repente arrojaron las antorchas al río. Y cuando el agua extinguió el fulgor de las teas, se vieron, pálidas y pequeñas, nadar en la marea. Y al punto se desvaneció el resplendor de la calamidad, y advertí que se aproximaba la enorme aurora. Mis amigos se taparon los rostros con sus capas, y la solemne procesión se dispersó, y mis amigos fugitivos desaparecieron calladamente. Entonces volvió el fango cansadamente, y lo cubrió todo, menos mi cara. Allí yacía solo, con las cosas olvidadas, con las cosas amontonadas que las mareas no llevarán más adelante, con las cosas inútiles y perdidas, con los ladrillos horribles que no son tierra ni piedra. Nada sentía, porque me habían asesinado, mas la percepción y el pensamiento estaban en mi alma desechada. La aurora se abría, y vi las desoladas viviendas amontonadas en la margen del río, y en mis ojos muertos penetraban sus ventanas muertas, tras de las cuales había fardos en vez de ojos humanos. Y tanto estío sentía al mirar aquellas cosas abandonadas, que quise llorar. Mas no pude, porque estaba muerto. Supe entonces lo que jamás había sabido, que durante muchos años aquel rebaño de casas desoladas había querido llorar también. Mas por estar muertas, estaban mudas, y supe que también las cosas olvidadas hubiesen llorado, pero no tenían ojos ni vida. Y yo también intenté llorar, pero no había lágrimas en mis ojos muertos. Y supe que el río podía habernos cuidado, podía habernos acariciado, podía habernos cantado, mas él seguía corriendo sin pensar más que en los barcos maravillosos. Por fin la marea hizo lo que no hizo el río, y vino y me cubrió, y mi alma yo reposo en el agua verde y se regocijó, e imaginó que tenía la sepultura del mar. Mas con el reflujo descendió el agua otra vez, y otra vez me dejó solo con el fango insensible, con las cosas olvidadas, ahora dispersas, y con el paisaje de las desoladas casas, y con la certidumbre de que todos estábamos muertos. En el negro muro que tenía detrás, tapisado de verdes algas, despojo del mar, aparecieron oscuros túneles y secretas galerías tortuosas, que estaban dormidas y obstruidas. De ellas bajaron al cabo furtivas ratas a roerme, y mi alma se regocijó creyendo que al fin se vería libre de los malditos huesos a los que se había negado entierro. Pero pronto se apartaron las ratas y murmuraron entre sí. No volvieron más. Cuando descubrí que hasta las ratas me execraban, intenté llorar de nuevo. Entonces la marea vino retirándose, y cubrió el espantoso fango, y ocultó las desoladas casas, y acarició las cosas olvidadas. Y mi alma reposó por un momento en la sepultura del mar. Luego me abandonó otra vez la marea, y sobre mí pasó durante muchos años arriba y abajo. Un día me encontró el consejo del condado, y me dio sepultura decorosa. Era la primera tumba en que dormía, pero aquella misma noche mis amigos vinieron por mí, y me exhumaron, y me llevaron de nuevo al hoyo somero del fango. Una y otra vez hallaron mis huesos sepultura a través de los años, pero siempre al fin del funeral, acechaba uno de aquellos hombres terribles, quienes, no bien caía la noche, venían, me sacaban, y me volvían nuevamente al hoyo del fango. Por fin, un día murió el último de aquellos hombres que hicieron un tiempo la terrible ceremonia conmigo. Oí pasar su alma por el río al ponerse el sol, y esperé de nuevo. Pocas semanas después me encontraron otra vez, y de nuevo me sacaron de aquel lugar en que no hallaba reposo, y me dieron profunda sepultura en sagrado, donde mi alma esperaba descanso. Y al punto vinieron hombres embosados en capas, y con achones encendidos para volverme al fango, porque la ceremonia había llegado a ser tradicional y de rito. Y todas las cosas abandonadas se mofaron de mí, y sus mudos corazones cuando me vieron volver, porque estaban celosas de que hubiese dejado el fango. Debe recordarse que yo no podía llorar. Corría los años hacia el mar, a donde van las negras barcas, y las grandes centurias abandonadas se perdían en el mar, y allí permanecía yo sin motivo de esperanza, y sin atreverme a esperar sin motivo por miedo a la terrible envidia, y a la cólera de las cosas que ya no podía navegar. Una vez se desató una gran borrasca que llegó hasta Londres, y que venía del mar del sur, y vino retorciéndose río arriba empujada por el viento furioso del este, y era más poderosa que las espantosas mareas, y pasó a grandes saltos sobre el fango movedizo. Y todas las tristes cosas olvidadas se regocijaron, y mezclaronse con cosas que estaban más altas que ellas, y pulularon otra vez entre los señoriles barcos que se balanceaban arriba y abajo. Y sacó mis huesos de su horrible morada para no volver nunca más. Esperaba yo a sufrir la injuria de las mareas. Y con el bajamar cabalgó río abajo, y dobló hacia el sur, y tornóse a su morada, y repartió mis huesos por las islas, y por las costas de felices y extraños continentes. Y por un momento, mientras se estuvieron separados, mi alma se creyó casi libre. Luego se levantó, al mandato de la luna, el ácido flujo de la marea, y deshizo en un punto el trabajo del reflujo, y recogió mis huesos de las riberas de las islas del sol, y los rebuscó por las tierras de los continentes, y fluyó hacia el norte hasta que llegó a la boca del Támesis, y subió por el río y encontró el hoyo en el fango, y en él dejó caer mis huesos. Y el fango cubrió algunos, y dejó otros al descubierto, porque el fango no cuida de las cosas abandonadas. Llegó reflujo, y vi los ojos muertos de las cosas, y la envidia de las otras cosas olvidadas, que no habían removido la tempestad. Y transcurrieron algunas centurias más sobre el flujo y el reflujo, y sobre la soledad de las cosas olvidadas. Y allí permanecía, en la indigente prisión del fango, jamás cubierto por completo ni jamás libre, y ansiaba la gran caricia cálida de la tierra, o el dulce regazo del mar. A veces encontraba en los hombres mis huesos y los enterraban, pero nunca moría la tradición, y siempre me volvían al fango los sucesores de mis amigos. Al fin dejaron de pasar los barcos, y fueron apagándose las luces. Ya no flotaron más río abajo las tablas de madera, y en cambio llegaron viejos árboles descuajados por el viento en su natural simplicidad. Al cabo percibí que dondequiera a mi lado se movía una brisna de hierba, y el musgo crecía en los muros de las casas muertas. Un día, una rama de cardo silvestre pasó río abajo, por algunos años espía atentamente aquellas señales, hasta que me cercioré de que Londres desaparecía. Entonces perdí una vez más la esperanza, y en toda la orilla del río reinaba la ira entre las cosas perdidas, pues nada se atrevía a esperar en el fango abandonado. Poco a poco, se desmoronaron las horribles casas, hasta que las pobres cosas muertas que jamás tuvieron vida, encontraron sepultura de coroz entre las plantas y el musgo. Al fin apareció la flor del espino y la clemátide, y sobre los diques, que habían sido muelles y almacenes, se hirguió al fin la rosa silvestre. Entonces supe que la causa de la naturaleza había triunfado, y que Londres había desaparecido. El último hombre de Londres vino al muro del río, esbozado en una antigua capa, que era una de aquellas que un tiempo usaron mis amigos, y se asomó al pretil para asegurarse de que yo estaba quieto allí. Se marchó y no le volví a ver. Había desaparecido a la parque Londres. Pocos días después de haber seguido el último hombre, entraron las aves en Londres, todas las aves que cantan. Cuando me vieron, me miraron con recelo, se apartaron un poco y hablaron entre sí. —Sólo pecó contra el hombre —dijeron—, no es cuestión nuestra. Seamos buenas con él —dijeron. Entonces se me acercaron y empezaron a cantar. Era la hora del amanecer, y en las dos orillas del río y en el cielo, y en las espesuras que un tiempo fueron calles, cantaban centenares de pájaros. A medida que el día adelantaba, arreciaban en su canto los pájaros. Sus bandadas espesabanse en el aire, sobre mi cabeza, hasta que se reunieron miles de ellos cantando, y después millones, y por último no pude ver sin un ejército de alas batientes, con la luz del sol sobre ellas y breves claros de cielo. Entonces, cuando nada se oía en Londres más que las miriadas de notas del canto alborzado, mi alma se desprendió de mis huesos en el hoyo del fango y comenzó a trepar sobre el canto hacia el cielo. Y pareció que se abría entre las alas de los pájaros un sendero que subía y subía, y a su término se entreabría una estrecha puerta del paraíso. Y entonces conocí por una señal que el fango no había de recibirme más, porque de repente me encontré que podía llorar. Y este instante abrí los ojos en la cama de una casa de Londres, y fuera, a la luz radiante de la mañana, trinaban unos gorriones sobre un árbol. Y aún había lágrimas en mi rostro, pues la represión propia se debilita en el sueño. Me levanté y abrí de par en par la ventana, y extendiendo mis manos sobre el jardincito, bendiga a los pájaros, cuyos cantos me habían arrancado a los turbulentos y espantosos siglos de mi sueño. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.